Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este, tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor. Mira, ya mismo es fin de semana, estoy aquí, pero vuelta loca, porque hay muchísimas actividades que te voy a invitar, bueno, para que vayas con tu familia, con tus amistades, yo te cuento más adelante. Pero antes vamos a recibir a nuestra colaboradora Aida Nancy Oquendo, mejor conocida como Yayin, y nos va a estar hablando sobre un tema que mira, hay que tratarlo en todo momento, y es la prevención de abuso sexual en menores. Es un tema serio, pero bueno, es un problema serio, y es un tema más serio todavía, y hay que trabajarlo. Además, la señora Lianet Rodríguez, oficial de Recursos Humanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, nos va a estar hablando sobre la mensajería de texto. Siempre me está curioso cuando me llega un mensaje de texto de una institución financiera, así que vamos a ver, tengo varias preguntas para Lianet. Además, mira, te vengo a hablar sobre hábitos que pueden hacer tu vida más fácil. Sí, más fácil, porque para difícil está todo, pero entonces yo estoy para apoyarte, hacerte la vida más fácil, y para eso además, te traigo una receta rica, deliciosa, rápida, nutritiva. Sí, porque vamos a combinar vegetales y pollo en algo que se llama stir fry, que es una combinación de brócoli, zanahoria, cebolla, tomatito si quieres, pollo, en una salsa deliciosa. Así que mira, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM Éxito, 1530 AM, 98.3 FM, y además a través del 92.1 FM HD 4. Bueno, vamos a comenzar con la buena noticia del día. La buena noticia es que la joven Wanda Díaz Merced, esta es una joven astrofísica puertorriqueña. Oiga, una profesional de usted y tenga. Mira, hace unos años ella estuvo colaborando con la NASA, y escucha bien, ella hizo, ella se integró a una investigación, ayudó a desarrollar una serie de técnicas analíticas en el campo de la sonificación. Sí, sonificación con S, con S de sonido, no sonificación con Z, sonificación. Y esta ciencia lo que hace es que traduce datos numéricos en señales de sonido. Datos numéricos en señales de sonido. Y transforma entonces la información de las estrellas recogidas por los satélites en ondas sonoras, en lugar de gráficas. Claro, porque esta joven perdió su vista a raíz de una retinopatía diabética, cuando era universitaria. Sin embargo, ella siguió adelante con sus estudios y con su carrera, y hoy día, mire, hoy día está trabajando en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, en el Observatorio Astronómico de Sudáfrica, y le ha abierto la puerta a tantos profesionales, jóvenes y profesionales, luego en el campo de la astrofísica. Cuando antes no había tanto espacio para jóvenes que no contaran con su visión, pero entonces ella abrió camino. No se amilanó cuando perdió su visión, y debió haber sido difícil. Porque si usted nace con alguna condición, ¿verdad? O nace sin la vista, pues usted dice, pues se acostumbra, porque no lo conoce los colores, no conoce ver, tener imágenes. Sin embargo, ella la perdió a edad universitaria, pero mira, es un ejemplo, un ejemplo de tesón, de fe en ella, de estar claro, la visión, estar clara de hacia dónde iba. Así que vamos a que eso sirva de ejemplo. Noticias como esta hacen falta, hacen falta. Mira, por otro lado, hay que cuidarse, de cuidarse, porque la varicela, la viruela del mono, llegó a Puerto Rico. Y mira, voy a decir rapidito, si sientes algún dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, o alguna erupción en la piel, dale seguimiento a eso. Dale seguimiento a eso. No estés ahora todo el tiempo, Dios mío, me salió, algo me picó, me picó un mosquito y se me convirtió en algo más. No, vamos a inhalar, vamos a exhalar, porque no todo puede ser síntomas de viruela del mono, pero hay que estar pendiente. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos metemos? Mire, hay muchas actividades que más adelante te voy a decir que puedes hacer con tus familiares y amigos, pero hay que seguir cuidándose. Mira, y para cuidar a tu familia, nada mejor que llamar a los expertos, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. ¿Quiénes son ellos? ¿Pura energía? Sí, mira, llámalos al 787-230-9070, 787-230-9070. Llámalos para que te den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, ya sea para tu negocio o para tu residencia. Y mira, ellos son líderes por sus servicios, por su garantía, por la calidad de sus materiales. Así que lo único que tú requieres hacer es llamar al 787-230-9070. Y para cuidar tu salud, mira, llama a BS Radiology and Women's Center, que en Aguadilla está localizado en la carretera número 2, en el mismo edificio de Pura Energía. Mira, ellos te dan servicio si tienes que hacerte un MRI, un CT, una radiografía convencional, una mamografía, densitometría ósea, o sea, todo lo que necesites para que tu salud esté en óptimas condiciones. Y además, son parte del Hospital Buen Samaritano. Mira, ellos están en el 787-658-0099. 787-658-0099. Llámalos para cita BS Radiology and Women's Center. Oye, y si este fin de semana largo, que es el del 4 de julio, si vas a coger un avión para brincar el charco de la isla a algún sitio, ve con tiempo al aeropuerto, ve con mucho tiempo, porque tú sabes que las cosas no están como otros años. Esta vez la escasez de pilotos se hace sentir, no solamente de pilotos, sino también de las personas que trabajan en el aeropuerto y en los aviones. Así que, ve con tiempo, dos horas, tres horas antes. Si son vuelos domésticos, dos horas. Recomiendan que esté dos horas antes en el avión. Si son vuelos internacionales, tres horas. Y aconsejan también algo que ha dicho nuestra colaboradora Adriana Rodríguez de ECTours. Mire, póngale protección, compre una garantía, compre un seguro de protección. A su viaje. Porque así, mire, no hay tanto dolor de cabeza si pierde el vuelo, se le pierde algún equipaje, se enferma, todo lo que puede pasar. Que muchas veces no pasa cuando viajamos, pero otras veces sí. Mucha gente ha tenido ese tipo de experiencia. Así que, vamos a ponerle seguro a nuestro viaje. Bueno, alternativas para hacer este fin de semana. Mira, este Festival de las Flores en Aybonito. Está el Carnaval de Bejigantes en la playa en Ponce. Están las fiestas patronales de Tua Baja. Porque han vuelto las fiestas patronales en Tua Baja. Y así que, vamos. Y también está el Festival de la Baja en San Sebastián. Vamos a ir. Vamos a seguir cuidándonos. Vamos a apoyar a la economía local siendo parte de estas actividades. Pero mire, recuerde que el COVID está por ahí todavía. Y ahora se unió la viruela del mono. Y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Mira, antes de irnos a la pausa, te voy a hablar sobre unos hábitos protectores para hacerte la vida más fácil. Sí, porque para hacernos la vida más difícil. Vamos, estamos nosotros mismos con nuestros pensamientos a veces. Pero vamos a hacernos la vida más fácil. ¿Qué tal? ¿Es posible? ¿Es posible? Claro, fácil. No, pero posible, sí. Y mira, muchas veces cambiar de hábitos. ¿Sabes qué pasa? Que se nos hace difícil porque el cerebro, en su piloto automático, en su modo de supervivencia, está acostumbrado a algunas cosas. Y si se la queremos cambiar, queremos cambiar un patrón, nuestro cerebro va a decir, espérate, espérate, va a poner freno. Va a poner freno y va a decir, no, 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 linda, no. No me vas a cambiar las cosas. Pero si usted es compasiva o compasivo consigo mismo, ¿verdad? Usted con misma, pues mira, va a poder hacerla una cosa a la vez. Eso sí, un hábito a la vez. Porque si quieres hacer todas las cosas a la vez, mira, no. Yo te voy a dar un listadito de seis cosas que puedes hacer para hacerte la vida más fácil. Claro, usted decide cuál es la prioridad suya, cuál es lo primero. Lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo. ¿Ok? Y lo primero todas las tardes de dos a tres es escuchar a Madeline Rivera en Emociones con Sabor. Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Mira, primero prioriza en lo que es más importante para ti. Claro, ¿verdad? Que eso es obvio. Pero muchas veces le damos importancia y le damos la prioridad al trabajo, que si los hijos, que si la universidad, que si el esposo, que si las amistades, que el ejercicio. Mire, usted sabrá cuál es su prioridad. Eso es lo más importante. Así que pregúntese, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué realmente quiero? De todos los renglones de la vida, de todas las columnas, de todas las cosas que hay por hacer, todas las áreas, pregúntese, ¿qué quiero? Y eso, que sea prioritario, pues mire, que sea lo más prioritario, que sea lo más importante. Mire, cada mañana establezca tres tareas, tres que vas a hacer en el día, tres nada más. ¿Ok? Porque si no, nos volvemos locos queriendo hacer todas las cosas. Y además, si hacemos, si hacen tres cosas a la vez, tres cosas nada más, una a la vez, pues mira, vas a tener tiempo de disfrutártelas y de estar presente en cada una de ellas. Estar presente en cada una de ellas. Por eso, la tercera, no programes una actividad tras otra. Una actividad a las 12, una actividad a las 1 y media, una actividad a las 2 y media, otra a las 4, te vas a volver loco o te vas a volver loca. Hay días que no nos queda de otra y hay que hacerlo, pero que eso no sea el patrón de tu vida. Porque entonces vas a llevar tu vida de una forma más simple, vas a lograr muchas cosas y no se te va a quedar la vida a mitad de camino. ¿Qué te parece? Mira, piensa bien las cosas antes de comprarlas. Mira, a veces nos metemos en las redes sociales y nos venden y nos venden y nos venden cosas. ¿Qué está usando esta influencer? ¿El otro? ¿La otra? ¡No! Y sobre todo cuando estamos en internet, no compres todo y nada exhala. Espera las ganas de darle send a ese carrito a hacer esa compra. Espera a ver si lo necesitas de verdad. Y por último, aprende a decir no. Se siente tan bien decir no. Mira, no, ahora no. Ahora no puedo. Ahora no quiero. Pero mira, eso conlleva práctica, práctica, práctica. Ya sé que tú lo puedes hacer. Mira, no te vayas porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Lianet Rodríguez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. ¡No te vayas! El mejor lugar para mantenerte saludable. El sol es una fuente de energía inagotable. Vamos a aprovecharlo con un sistema de pura energía. Cuando hablamos de ahorrar, todos nos preguntamos ¿y cómo lo hago? Aquí en la Cooperativa de Aguadilla te ayudamos a lograrlo. El ahorro es sumamente importante, pues nos ayuda a evitar dificultades económicas o a materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Algunas ventajas de ahorrar son estar preparados para emergencias, comprar una casa, hacer un negocio o irnos a viajar el mundo. ¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. La vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora Lianet Rodríguez, oficial de Recursos Humanos de la Cooperativa de Ahorri Crédito de Aguadilla. Y nos va a estar hablando sobre la mensajería de texto. ¿Cómo estás, Lianet? Todo bien, y tú Madeline, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Ya lista para un fin de semana largo. Sí, lo estoy esperando. Lo tengo ya apuntado en el calendario hace mucho esperándolo. Ay, sí, de verdad que hace falta. Oye, ¿llegó el julio? ¿Llega el mes de julio ya? Sí, ya mañana es julio. Ay, Dios mío. Bueno, cuéntanos de la mensajería de texto. Ese tema es interesante. Sí, lo vengo a invitar porque es un servicio que muchos de nuestros socios no conocen y es un servicio completamente gratuito para los socios de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Qué pueden recibir a través de estas notificaciones de texto? Pueden recibir ofertas que vamos a estar corriendo durante las diferentes épocas y meses. Las transacciones realizadas, cuando hagan depósito y hagan retiro, pueden entonces recibir un mensaje de texto con la información que en ese mismo mensaje de texto pueden ver su balance en la cuenta. Que eso también es bien importante porque es una manera de evitar el fraude. Porque si llega un mensaje de texto y tú dices, este depósito, este retiro no lo hice yo, puede pasar por una de nuestras sucursales y ponerle un alto a este fraude haciendo una reclamación. Ah, qué bien. Qué bien. Esa parte me encanta. Sí, sí, es bien importante. Y es bien fácil. A mí esa parte me gusta. Sí, esa parte. Entonces, ¿es algo nuevo para todos los socios de la Cooperativa? No, ya teníamos este servicio, pero muchos de ellos no lo conocen, así que ahora estamos reforzando. Porque al ser completamente gratuitos, pues entonces también es una opción que tienen los socios para poder conocer todo de su cuenta y de nuestros servicios. También, por ejemplo, recientemente que fue nuestra asamblea en mayo, la promocionamos a través de mensaje de texto. Si tenemos cambios de horario, también entonces enviamos un mensaje de texto con el horario, pues sea por desinfección o por cualquier otra situación, y pueden conocer nuestro servicio, pueden conocer las notificaciones, todos esos detallitos también les está llegando completamente gratuito por mensaje de texto. Qué bien. Y este es mensaje de texto, no es por WhatsApp, no es mensaje de WhatsApp. Eso, sí, eso es correcto. Ok. Y entonces llega, no importa el teléfono que tengas, si sea Apple, si sea Android, te va a llegar. No importa. Lo único que necesitan las personas para solicitarlo es el número de socio, el nombre, correo electrónico, número de celular, y si bien importante, que aunque no importa la marca del celular, sí la compañía del celular. Ah, ¿sí? Sí, para poder suscribirse. Para poder suscribirse. Puedes, ok, puedes repetir esos requisitos. Sí, sería el número de socio, el nombre de la persona, correo electrónico, número de celular, y la compañía de celular. Es fácil, es bien fácil. Y a través, sí, y a través de nuestra página web, que es www.aguacos.com, van a, con un link que dice notificaciones de texto, lo hunden y le dan todos estos campos que automáticamente los rellenan, y ya entonces están inscritos en estas notificaciones de texto. Más fácil que eso, la tabla del cero, ¿qué tú crees, Janine? Sí, no tienes ni que visitar nuestras sucursales, que también está la opción de visitar una de nuestras sucursales, sea en el pueblo o en Borinca, en la carretera 107, o también lo pueden hacer a través de un correo electrónico, en info.aguacos.com, o llamándonos al 787-891-1755, pero esa opción online es súper fácil, así que es súper conveniente para nuestros socios. Ok, es friendly. Venga acá, ¿y cómo los socios han aceptado, alguno de ellos, este servicio? Sí, les ha gustado mucho. Al principio, tú lo escuchas como que yo me asusté porque es instantáneo. Puedes estar pagando hasta por la TH móvil, que también tenemos el servicio, o a través de la TH o en la misma sucursal, tan pronto haces un retiro o un depósito, automáticamente te llega la mensajería, y al principio como que se asustaba esto, pero es que es instantáneo, que eso también es muy bueno. Eso es excelente, eso es excelente, porque como decías al principio, o sea, uno no tiene que entrar a la cuenta, porque inmediatamente te lo dice ahí, cualquier transacción que haga. Sí. Qué bien, qué bien. Mira, y cuéntame de algunas ofertas que los socios tienen ahora, o las personas que nos están escuchando que quieran ser parte de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla pueden esperar. Sí, una ventaja también que tenemos a través de nuestra página web es que pueden hacerse socios, y también pueden solicitar un préstamo a través de la misma, no tan solo las notificaciones de texto. Ahora que la gasolina está cara, y para protegernos del COVID, a través de Aguacob.com, pueden solicitar cualquiera de los tres servicios completamente online. Y ahí pueden conocer nuestra oferta, los préstamos, servicios, todos los servicios en nuestras sucursales, que también es una opción muy conveniente para estos momentos. Excelente, excelente, me encanta. Así que lo que nos queda es repetir nuevamente, cómo las personas que están interesadas en recibir, en tener toda la información completa, y en decidir ser parte del movimiento cooperativo, pueden hacer. Sí, pueden visitar nuestra página web www.aguacob.com, también nos pueden enviar un correo electrónico a info.aguacob.com, a través de nuestras redes sociales, Cooperativa de Aguadilla, y o llamándonos al 787-891-1755. Excelente, excelente. Mira, el 4 de julio no se trabaja. No, vamos a estar cerradas, así que bueno que pregunta, que ya están los letreritos, así que este lunes vamos a estar todos disfrutando, pero el martes lo esperamos en tu verdadera cooperativa. Claro que sí, y cuál es el horario, antes de que te vayas, cuál es el horario que tiene la cooperativa, en sus dos sucursales. Sí, en las sucursales estamos de 7 y media a 4 de la tarde. De lunes a sábado. De lunes a viernes, y los sábados, sucursal Borinquen, de 8 a 12, que también nos pueden visitar. De 8 a 12, excelente. Bueno, Leonel, encantada de verte nuevamente. Gracias. Igual. Cuídate mucho. Igual fin de semana. Igual para ti. Chao, que descanse. Igual. Bueno, gente, lo que resta es que, mire, se dé una vuelta por la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, donde todo comenzó, para que entonces así, si decide, si no es parte de una institución financiera, yo creo que es la cooperativa, es una excelente decisión. Por otro lado, ayer comencé hablando sobre algunas aplicaciones para gestionar las emociones. Y se me quedaron dos. Y promesa, mira, las promesas hay que cumplirlas. Te dije que entonces hoy te iba a hablar sobre dos aplicaciones que tú puedes acceder para trabajar las emociones con tus chicos, pero también para tú gestionar tus emociones. Porque siempre es bueno trabajarlas. Y siempre hay actividades nuevas, técnicas, hay herramientas, hay dinámicas que podemos hacer para un desarrollo personal óptimo. Porque la vida se trata de aprender, reaprender y desaprender. Pero en este caso vamos a aprender. Mira, hay una aplicación que se llama Proyecto Emoción 2. Proyecto Emoción 2. Y son para niños diagnosticados con autismo. En esta aplicación los padres van a obtener herramientas como cuentos, dinámicas, juegos, historias que pueden ofrecerle a sus niños y compartir con ellos para que entonces ellos puedan aceptar, reconocer las emociones que están teniendo y cómo poder trabajarlas. Porque muchas veces a los niños que están diagnosticados con autismo se les hace un poco difícil reconocer las emociones, pero si les enseñamos y los educamos a que a cada emoción tiene su nombre y tiene su apellido, mire, la vida es más fácil, más sencilla para ellos. Así que se llama Proyecto Emoción 2 para niños diagnosticados con autismo. Y aquí viene la próxima, la próxima. Mire, se llama Cómo controlar la ira. Ah, el coraje, ese coraje mayor. No es un coraje chiquitito de momento pasó un carro por la avenida y te hizo un corte de pastelillo y tú, se te fue el corazón a la garganta. Pero ya pasó. No, no, no. La ira es más allá del coraje. Es un coraje sostenido. Tú sabes que se va, que va subiendo de nivel. Y eso tiene a veces muchas consecuencias porque cuando sube de nivel el coraje, se convierte en ira. Pues mira, si no lo manejamos, de momento explotamos. De que pase una mosca, usted explotó y la persona que está al lado suyo dice, pero ¿y qué pasó? Si lo que pasó por aquí fue una mosca. Y es que usted ha estado aguantando y aguantando y aguantando. Así que mira, acá puedes encontrar artículos ilustrados por profesionales de la conducta humana, por psicólogos, trabajadores sociales, consejeros educativos. Puedes también ahí hacer citas con profesionales. Ok, directamente usted puede hacer una cita con ellos, los contacta, hace una cita y tiene diferentes alternativas. Esta aplicación es bien interesante por eso. Y cada vez más las aplicaciones que trabajan con las emociones tienden a tener esta alternativa para las personas que la visitan. Así que se llama Cómo controlar la ira a sí mismo. Y la consigue en Google Play, la consigue en Apple. Y esta tiene un costo mínimo, pero es importante saber que existe este tipo de aplicación y que usted le puede sacar el máximo. Porque lo bueno de tener las aplicaciones en el teléfono, a principio cuando yo leía sobre las aplicaciones para gestionar las emociones, yo decía, pero es que esto no es posible porque va como que en contra de lo que yo pienso que es necesario tener a la persona al frente. Sin embargo, mire, también son muy buenas porque en el momento en que usted siente una emoción, verdad, que primero viene el pensamiento, se convierte en una emoción y no se mueve esa emoción, si está en el trabajo, si está en la universidad, si está en el carro con sus hijos, si está en el carro sola o está solo. Mire, usted puede sacar su teléfono, su tableta o su laptop, su computadora y comenzará a trabajarla ahí inmediatamente. Porque si está en una de estas situaciones o en algún lugar, pues usted la puede trabajar solo o sola en lo que llega a su casa y puede hablar por teléfono con alguien o puede llegar a la cita con su psicólogo, con su psiquiatra, con su consejero, tu trabajador social o con su coach de vida. Oye, hablando de eso, como coach de vida, te puedes comunicar conmigo al 787-602-6083. 602-6083, conmigo con Madeline Rivera. Llevo muchos años trabajando con mucha gente y realmente una de las distinciones de trabajar de uno en uno con una persona y yo como coach. Mire, es que trabajamos a corto tiempo, con metas a corto plazo y a largo plazo. Pero trabajar con metas a corto plazo, lo que le da a la persona es una satisfacción que le ofrecemos herramientas de una manera diferente, creativa, bastante fácil para trabajar con la situación que nos traen. Así que mire, de esa es la oportunidad porque usted se lo merece, 787-602-6083. Mira, vámonos a una pausa, pero de regreso vamos a estar hablando con Aida Nancy Oquendo, mejor conocida como Yayin, sobre la prevención de abuso sexual en menores. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee pura energía. Cuando hablamos de ahorrar, todos nos preguntamos, ¿y cómo lo hago? Aquí en la Cooperativa de Aguadilla te ayudamos a lograrlo. El ahorro es sumamente importante, pues nos ayuda a evitar dificultades económicas o a materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Algunas ventajas de ahorrar son estar preparados para emergencias, comprar una casa, hacer un negocio o irnos a viajar el mundo. ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora Aida Nancy Oquendo, en su segmento Un Momento con Yajin, y nos va a estar hablando sobre la prevención de abuso sexual en menores. Importante este tema y apremiante para todos, no solamente para padres, sino también para las madres, para abuelas, para tíos, para educadores, para todas las personas. ¿Estás por ahí, Yajin? Sí, estoy, te oigo perfectamente, pero no me veo, estoy desde un celular, me tienes que ayudar en tu autoría. No hay problema, lo importante es que te escuchamos. Sí, estamos aquí una vez más agradecidas por la oportunidad que me brindas y definitivamente has dicho, y es lo cierto, es sumamente pertinente a todos los que criamos o los que nos acercamos y estamos cerca de niños. Y es algo que lamentablemente cada día es más común. Y es por la exposición a la que estamos, tanto en música, como en radio, como en películas, en programas. Aún de horario familiar estamos expuestos a escenas que manifiestan la necesidad de una educación sexual adecuada. Y es bien importante que si no hay esa educación sexual adecuada, fácilmente podemos caer en un abuso sexual, sufrir, ser víctimas de un abuso sexual porque no tenemos la educación ni las herramientas para poder combatirla. ¿Te fijas? Y por eso es bien importante y gracias a Emociones con Sabor que nos da esta oportunidad y que tú eres esa persona sensible que puedes percibir la necesidad y la urgencia de que esto sea una ventana para educar, para educar y para formar. Y tenemos que comenzar con las estadísticas, que es tan trágico. Estas estadísticas las ofrece la Organización Mundial de la Salud, donde nos manifiesta que antes de los 17 años, uno de cada cinco niños o niñas sufre de abuso sexual. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco. Entonces, agárrate de la silla. Ok. El 91% de esos abusos sexuales que se registran con esa frecuencia ocurren con personas de las cuales se tiene confianza o familiares. Sí. Es lamentable, pero tenía ese dato, sí. Eso es algo que a mí me estremeció. Y te digo, tan cerca como el sábado pasado, yo estuve en un taller de cultivando la sexualidad saludable en los niños. Fue a través de la doctora Marixa Salcedo. Ella es pediatra, ella tiene su consulta en el área metropolitana, y ella es especialista en abuso y en adicción, abuso sexual y en adicción. Y es para pelos los testimonios que esa mujer traía como ejemplo para dramatizar la necesidad de que los padres cobren conciencia de la educación sexual. Madeline. Que tomen conciencia, responsabilidad y acción. Exactamente. Exactamente. Conciencia, responsabilidad y acción. Porque tú sabes algo, el rol de los padres debe ser uno de activo, activo, defensivo, de modelaje, de dolor. Claro que está, porque formar una criatura en este tiempo provoca mucho dolor. De sacrificio, de momentos de felicidad, de enseñanza, de dirigir, de corregir, de abrir caminos, de ser paciente y tolerante. Lo podemos hacer, Madeline, porque todo eso responde al motor principal, que es un amor incondicional. Y nosotros tenemos que saber, y es bien saludable, que los niños deben ser nacidos porque son queridos, no queridos porque son nacidos. A ver, María, repite ahí otra vez. Los niños deben ser nacidos porque son queridos, no queridos porque son nacidos. No queridos porque llegaron y pues, y pum, ups. Y los famosos accidentes, mira, lo primero que tenemos que meternos en el chip es, no hay tal accidente. Si tenemos un concepto de lo que es fe, de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas, enfrentar toda situación de reto no es un accidente, es una oportunidad. Y el ser padres no es la excepción, que lo ideal es, como te dije, queridos son nacidos porque son queridos. Entonces, importante, y con esta información que te iba a brindar, Madeline, me confrute con la situación de que tengo una primera parte que podría ser la educación, esto de prevención de abuso sexual en niños. Y podríamos tomar otro programa para la prevención de abuso sexual en los adolescentes. Oh, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Es apremiante y amerita. Partiendo de eso, la niñez, también según la Asociación Americana de Pediatras, nos dice que hay tres etapas en lo que es esa niñez. De cero a dos años es la niñez, ¿verdad? La de dos a doce años es la infancia. Y de doce a veintiún años es la adolescencia. ¿Sabes algo? Un dato que me enteré también el sábado. ¿Qué? Hasta los veinticinco años se tiene la oportunidad de la formación en el cerebro. Sí, es así. ¿Qué quiere decir? Que tenemos hasta ese momento. Claro está. Hay un consejo muy sabio en Proverbios que habla, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no sea parte de él. Es que la instrucción, la formación que va a permanecer y que le va a ayudar de marco de referencia es en la niñez. Es en la niñez, definitivamente. Es en la niñez. No hay tal cosa que mi responsabilidad como padre yo se la delegue a la iglesia o se la delegue a la escuela. La educación primaria de esto es en el hogar. Y yo voy a enfrentarles a los padres que están escuchando o a los que están criando. Si en tu vida ha ocurrido un episodio de abuso sexual, si en tu vida ha siempre habido esta situación de tabú y de reserva al trabajar el tema, lo que es la sexualidad, el primer consejo que tengo que dar es busca ayuda. Busca ayuda. Porque en la medida que tú te sanes, en la medida que tú trabajes eso tú como individuo, es que entonces este tema lo vas a poder discutir con naturalidad. Con apertura, con confianza. No creerte que estás tocando un terreno de pecado. Correcto. Y de perdición. No. La sexualidad es algo natural. Viene en nuestro código. Nacemos precisamente. Seres sexuales, claro. Exactamente. Lo importante es que nosotros sepamos canalizar eso. Mira, Madeline. Cuéntame. Nosotros protegiendo del abuso sexual tenemos que estar conscientes de que estamos protegiéndolo del maltrato emocional y físico, de la exposición a violencia doméstica, de la exposición a la pornografía, de la exposición a conductas y lenguajes sexuales. Mira, puede haber esta dinámica de los padres frente a los hijos, de ser cariñosos, de ser condensados, pero besos apasionados. Claro. Apretones en lugares, ¿verdad? Inadecuados, ¿no? Porque cuando uno es casado, ¿verdad? Claro. Ningún lugar inadecuado, ¿verdad? Se supone. Tú sabes, todo esto, nosotros tenemos que estar bien conscientes que aunque sean niños, nosotros tenemos que, en ese sentido, no exponer a nuestros hijos a eso. Exactamente. Respetarlos. Respetarlos. Exacto. Porque ellos van a ver, pues, mira, papi y mami hacen esto, pues, y se quieren, pues, esto yo lo puedo hacer con cualquier persona. Y dijiste algo, perdona que te interrumpa, pero es que te lo tengo que decir. Es que también se van criando con la idea de que si yo quiero a alguien, entonces le hago lo que papá le hace a mamá o lo que mamá le hace a papá. O yo permito que me hagan. Porque una persona me dice que me quiere, pues, me va a tocar. Y eso está bien. Esa es idea distorsionada. O sea, porque hay que respetar la madurez del niño o de la niña. Exactamente. Eso mismo lo iba a decir en otras palabras, pero a ti te quedo de show. Bueno. Y entonces, bien importante, cuando esos padres, para protegerlos de abuso sexual, escoger bien los cuidadores. Sí, Dios mío. El lugar donde los llevan a cuidar. Que esas personas que cuidan tengan, averigüen. Hay un certificado donde certifica y valga la redundancia de que no son ofensores sexuales. Exacto. La ley 300. Exactamente. Busquen, busquen la orientación, busquen la formación. El usted indagar eso en los sitios de cuidado, no se deben de ofender. Y si se ofenden, pues mire, la primera cosa es para irse, porque es que no se supone. Ok. Conozcan el cuerpo de su hijo. No está, no es malo que nosotros como padres, ¿verdad? Mamá con hija, papá con varón, que pueda observar cómo está su cuerpo. Que le pregunte, en la medida que conozca, esto, ¿te duele algo? ¿Dónde te duele? Que ese niño esté acostumbrado a un examen médico rutinariamente, rutinario. Hay que llevarlo para que todas esas pequeñas señales que haya en el cuerpo, el médico lo pueda detectar, el médico lo pueda orientar al padre. Y de un niño que está siendo abusado sexualmente, ¿de qué se puede quejar? Aparte de lo obvio. ¿De qué se puede quejar? Ajá. Ok, mira, ya que me has tocado ese tema, yo tenía unos señales. El patrón del sueño se ve perturbado. Pesadillas constantes o recurrentes. Tiene la enuresis, que no es otra cosa de orinarse en la cama. Ay, sí. O la encropesis, que es lo que es evacuarse encima. Oh, ok. El pobre desempeño escolar o funcional. Ese niño aislado. Por eso es bueno conocer el cuerpo, porque si tú ves una coloración más subida en un lugar cercano a sus partes privadas, pues ya tú estás dándote cuenta cuando van a evacuar y tienen ese problema de evacuación, ¿me entiendes? Todo eso puede ser señales de que hay estos gestos, gestos inadecuados, como que se pueden interpretar como sexuales, pues eso también es una señalita. Las miradas persistentes de ese niño a las partes, esto, a los senos de las personas mayores o ese asunto de meterse en el baño y quedarse, quedar ahí sentado. Todas esas cosas, Madeline, ver que es muy agresivo o que también le gusta autoinfligirse daño, eso es señal de que un niño está siendo abusado. Wow. Y por eso hay que estar bien atentos a ese comportamiento, por eso es que tenemos que estar esa supervisión diaria. Nosotros tenemos que fomentar en el niño el lenguaje adecuado. El asunto este de chiquitar, ¿de chiquitar es qué se dice? Chiquitar, sí, 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 de papito, mamita, chiquitito, chiquitita. No, 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 nada, ni culería ni nada. Cada parte tiene su nombre, cada acción tiene su nombre. Sí. Sí, eso de la partecita, que si la florecita, que si esta cosita. No, no. Lo de la semillita, eso sí, eso lo podemos discutir otro día, porque eso es parte de la educación sexual, ¿verdad? Claro. Esto es cierta edad, pero nosotros no podemos sustituir lo que es ojo, boca y nariz con otro nombre que no sea ojo, boca y nariz, ¿verdad que sí? Exacto. A ver, María, lo dijiste bien claro, bien clarito. Mira, Yajin, ¿sabes qué pasó, verdad? No, no me imagino. Sí, se acabó el tiempo y eso está bien bueno. Este tema está interesante, pertinente y apremiante. Pero vamos a continuarlo, entonces, en la próxima colaboración y comenzamos con el de adolescente, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Pues gracias, Yajin, un abrazo fuerte. Igualmente para usted. Cuídate mucho. Gracias, bye, bye. Bye, bye. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a cocinar, porque llegó el momento del sabor. Vamos a hacer un stir fry de pollo y vegetales. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Cuando hablamos de ahorrar, todos nos preguntamos, ¿y cómo lo hago? Aquí, en la Cooperativa de Aguadilla, te ayudamos a lograrlo. El ahorro es sumamente importante, pues nos ayuda a evitar dificultades económicas o a materializar sueños sin necesidad de endeudarse. Algunas ventajas de ahorrar son estar preparados para emergencias, comprar una casa, hacer un negocio o irnos a viajar el mundo. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, llegó el momento del sabor, llegó el momento de cocinar, uno de los momentos más, más fabulosos para mi vida. Y yo espero que para ustedes también, sí, porque a mí me encanta cocinar. Es un momento de meditación. ¿Y por qué de meditación? Porque estoy presente. Y tengo que estar presente porque, mire, si uno no está presente en la cocina, cuando está en esa estufa, le pasa lo que a veces le ha pasado a una amiga mía que le pasó ahorita, que un poco se le quemó la cocina. Y eso no puede pasar, no puede pasar. Mira, este segmento es auspiciado por FAMCOOP, que en Aguadilla está localizado en la carretera 459. Pero FAMCOOP tiene 45 localidades a través de todo Puerto Rico. Así que entre a su página y verifique que FAMCOOP le queda más cerca a donde usted vive y ya usted verá que va a tener una experiencia fabulosa. No solamente en la calidad de los ingredientes, de las frutas, de los vegetales, la carne, todo fresco, sino también en el servicio espectacular que ofrecen cada uno de los muchachos y las muchachas que trabajan allí en FAMCOOP. Bueno, vamos a hacer un stir fry de pollo y vegetales, o en un buen español, un salteado. Un pollito salteado con vegetales, pero entonces lo que hace diferente es a saltear el pollo y los vegetales, quizás como usted lo hace en la casa, es la salsa, porque esta salsita que te voy a dar es la unión de salado, dulce y picante. Ay, Dios mío. Esos tres sabores a mí me encantan en la comida. Pues lo de picante, si te asusta un poco, pues mira, le bajas un poquito la cantidad de pique que le vamos a echar, pero realmente no tengas miedo, si no lo has probado, pues mira, date la oportunidad de hacer esta receta tal y como está en pantalla, como yo te la voy a decir, y si no, pues si no te gusta, pues la próxima vez no le añadas pique, pero es delicioso, dulce, salado, picante. Bueno, ¿qué necesitamos? Mire, necesitamos dos tercios de taza de salsa soya, eso es lo primero, necesitamos azúcar morena, un cuarto de taza de azúcar morena, necesitamos una cucharada de jengibre fresco rallado, no hay nada como lo fresco, definitivamente los vegetales, las frutas, quizás las frutas pueden venir secas, algunos vegetales también, algunos vegetales vienen en polvo, ¿verdad? El polvo de ajo, el polvo de cebolla, pero mire, nada como lo fresco. Y el jengibre verdaderamente te da un sabor y un aroma en la comida, que para qué le cuento. Bueno, además de la cucharada de jengibre fresco rallado, necesitamos una cucharada de ajo machacado, que eso realmente, dependiendo de cuán grandes son los dientes de ajo, son de dos a tres dientes de ajo machacados. Un cuarto de cucharadita de pimienta roja. La pimienta roja es la que viene como unas bolitas aplastadas, ¿verdad? Bueno, como en unas hojuelas, esa es la pimienta roja, que a veces se la dan en los lugares que venden pizza. Bueno, pues esa es la pimienta roja, pero si le parece esa muy picante, tienes la opción de la pimienta blanca o la pimienta negra, ¿ok? Por otro lado, necesitamos tres mitades de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, limpiecitas, 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 cortadas en rodajas pequeñitas, bien finitas, en pedacitos pequeños. Puede ser cuadrado o puede ser alargado. Otra cosa que necesitamos, y esto le da un sabor tan diferente, porque esta receta conlleva que usted mezcle ingredientes diferentes, y uno de ellos es el aceite de ajonjolí. Date la oportunidad de probar el aceite de ajonjolí. Es diferente, diferente, no te puedo decir, si te gusta el ajonjolí, como huele, por ejemplo, como huele el dulce de ajonjolí, ese sabor así un poco fuerte, pues mira, algo así es el sabor del aceite de ajonjolí. Me encanta, me encanta. Pero una cucharada nada más porque es bastante fuerte el sabor. Otra cosa que necesitamos es un pimiento verde cortado en rodajas. Necesitamos brócoli, una cabeza de brócoli. Usted la va a cortar como mejor usted quiera. Sin embargo, te sugiero que no sea tan pequeñito que cortemos ese brócoli, porque si no se deshace y lo que queremos es encontrar esos arbolitos de brócoli. Otra cosa que necesitamos es zanahoria. Una taza de zanahoria cortada en rueditas y una cebolla cortada en trozos grandes. Pero mire, si usted se quiere ir por el carril expreso, mire, compre unos vegetales congelados allí en Fancop y no tiene que cortar ni zanahoria ni brócoli. Pero si quiere fresquecito, eso también le da un gusto diferente. Pero si no tienes mucho tiempo, pues la bolsa de vegetales congelados, que sea brócoli y zanahoria solamente, la hace también. Repito, antes de irnos al procedimiento, porque es bien fácil, es súper fácil, pero repito los ingredientes que aparecen en pantalla. Y mira, es importante que sepas que este programa, tan pronto lo terminamos, queda grabado. Así que puedes darle hacia atrás para que veas la receta. Y además, algo más importante todavía, que le puedes dar me gusta y le puedes dar compartir. Mientras más podemos compartir el conocimiento y este tipo de recetas, oye, nuestra calidad de vida va a mejorar, porque tenemos nueva información, nueva manera de hacer las cosas y nuevas formas de cocinar. Bueno, mira, necesitamos dos tercios de taza de salsa soya, un cuarto de taza de azúcar morena, una cucharada de jengibre fresco rallado, una cucharada de ajo machacado, que esos son como dos o tres dientes de ajo machacado, un cuarto de cucharadita de pimienta roja, si no, un toquecito de pimienta negra o un toquecito de pimienta blanca. Tres mitades de pechuga, de pollo deshuesada y sin piel, limpiecita. La puedes cortar en cuadritos o la puedes cortar a lo largo, en tiritas. Una cucharada de aceite de ajonjolí, un pimiento verde cortado en rueditas, una cabeza de brócoli cortada, y una taza de zanahoria cortada en ruedas y una cebolla cortada en trozos grandes. Si no quieres hacer los vegetales frescos e irte por carril expreso, una bolsa de vegetales congelados y para luego es tarde. El procedimiento, mire, vamos, primero que todo, vamos a tener listo, cortadito, el pollo. Pollo limpio, deshuesado, limpio, sin grasa, sin cuerito, nada. Nada de eso. Entonces, vas a combinar en un bowl aparte, en un platito, la salsa soya y el azúcar moreno. Lo mezclas bien, que se mezcle bien, 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 que se deshaga un poco esa azúcar morena. Usted sabe que tiene un, ella es un poco grande, el granito, así que lo mezcla bien, que se remoje y poco a poco se va a diluir. Otra cosa que necesitamos es añadirle a esa salsa, con ese azúcar le vamos a añadir el jengibre, el ajo y la pimienta roja. Todo eso se va a mezclar. El olor que crea en la cocina, nada más eso, nada más esa mezcla. Imagínese cuando eso entre en contacto con la, con el fuego, en la hornilla. Ay, en su olla, no, ¿qué le digo yo? Bueno, pues mira, va a mezclar, recuerde, la soya, la salsa soya, el azúcar, el jengibre, el, el diente, los dientes de ajo, el ajo y la pimienta. Mezcla eso bien y eso junto con el adobo, ¿verdad? Usted le va a adobar un poquito las pechugas, ya puede ser con sal y pimienta o con el adobo de su predilección, pero poquito, porque entonces usted va a marinar ese pollo en esta salsa. En esta salsa de jengibre, de ajo, de soya y de azúcar. Es espectacular. Y de pimienta, roja, negra o blanca. Una vez pasa eso, pues lo deja ahí marinando como por 10, 15 minutos. Lo puede hacer rápido, pero mi sugerencia, lo deja ahí 10 o 15 minutos porque está bien. Vamos entonces a la otra parte de la receta mientras todo ese pollo coge todo ese saborcito. Pues mira, calientas la cucharada de aceite de ajonjolí en una olla. Y ahí comienzas a tirar el brócoli, la zanahoria y la cebolla. Lo mezclas bien, lo mezclas bien en fuego mediano-bajo. No quieres que se te quemen los vegetales y tampoco que se pongan muy soggy, muy blanditos. Así que como 3 minutos, yo creo que es suficiente. Depende de la cantidad. Si no, pues 5 minutos. Si a usted le gusta que queden bien blanditos, pues 5 minutos. Si no, pues 3 minutos. Así que ya sabe, entre 3 y 5. Usted juega con eso. Ahora, ahora, ahí va a tirar, ya eso esté sucediendo, va a añadir el pollo. Pero el pollo lo saca del recipiente y deja el líquido afuera. Ese líquido en donde se marinó, lo deja afuera y añade el pollo. Va, eso. Eso es todo. Eso es todo. Lo va moviendo bien, bien. Recuerde que el pollo se tiene que cocinar bien. No puede estar rosado. Queremos que se cocine bien, pero no queremos que se seque. ¿Ok? Así que como el pollo está cortado, ya sea en cuadritos o en tiritas, es bien fácil de que usted lo pruebe y se va a cocinar bastante rápido. Sobre todo si está en tiritas. Se cocina bien rápido, bien rápido. Así que entre 5 y 7 minutos, usted lo va moviendo, lo va moviendo. No lo deje solo nunca. Lo va moviendo. Y ya. Eso se puede servir con arroz blanco. Uy, con un arrocito jazmín o basmati. ¡Qué rico! Un poquito de arroz. Y yo le echo al arroz, cuando está listo, cuando voy a hacer esta receta, cuando ya está listo, un chorrito de aceite de ajonjolí. Mire, usted va al cielo y vuelve del sabor tan delicioso que tiene ese arrocito y le puede tirar, ¿sabes qué? Una, dos o tres semillitas de ajonjolí. Oiga, porque hay que ponerlo bonito también, ¿por qué no? Y darle un toquecito diferente para que su familia diga, oiga, esta mamá, esta esposa mía o este esposo mío está aprendiendo mucho en emociones con sabor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y que le reconozcan. Bueno, mire, así que eso es todo, eso es todo. Pero si usted está en algún estilo de vida saludable y está evitando los carbohidratos del arroz, o si simplemente tiene alguna condición que no puede comer arroz, pues esto lo puede servir en una buena ensalada. Tienes los vegetales, lo puedes comer hasta solo al plato, así. Porque ya tienes vegetales y tienes pollo. Pero a lo mejor a algunas personas les gusta añadirle una cosita más, porque a nosotros los boricuas nos encanta llenar el plato. ¡Uy! Comérnoslo con esto y con lo otro, de acompañamiento. Uno, dos, tres, cuatro acompañamientos. Acompañantes, perdón. Bueno, pues lo puede hacer así. Y ya. Y ya. O al plato, o con arroz blanco, o con ensalada. Mire. ¿Y qué es lo próximo? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¿Cómo le quedó ese pollo? Ya. Ya puede oler. ¿Cómo? Puede oler como se percibe esa salsita, esa unión de azúcar con salsa soya, con ajo, con jengibre. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y luego con los vegetales y la cebolla. Es una unión de ingredientes y de sabores diferentes que realmente vale la pena tratar. Y mire, si usted tiene niños pequeños en la casa, es una excelente forma de presentarle, de seguir educando su paladar y de presentarle platos diferentes, como los vegetales, que son sus amigos, pueden estar en su plato, el pollo, el arrocito, si es que va a ser arroz, y los niños van a ser felices. Usted también, mire, todo el mundo contento, Alegría Bomba E, y además van a estar comiendo, pero cuidando la nutrición, que tan importante es. Porque este plato está lleno de proteínas, está lleno con el pollo, están los vegetales, está el jengibre, que es un antiinflamatorio natural, el ajo, que es un antibiótico natural, la cebolla, que es muy buena para el sistema respiratorio, y sobre todo en estos días que la bruma está terrible, y hay tantas alergias, el COVID sigue por ahí, está la influenza, están varias cosas, pues mire, si comemos bien, esa es nuestra mejor medicina, y además si comemos bien, pues nuestro sistema inmunológico va a estar bien, y va a poder, mire, pelear y batallar todo lo que hay por ahí. Así que a comer bien, a comer sano, y a disfrutar en familia, porque a fin de cuentas, la cocina se trata de crear memorias hermosas, y de compartir con las personas que más usted quiere, porque cocinar es un acto de amor increíble. Mira, esto se acabó, así que gracias por habernos sintonizado a través de todas las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico, y del 92.1 FM HD4. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 PM a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM. Éxitos 1530 AM y 98.3 FM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.